En el año 2065, la guerra destruyó nuestro mundo. En nuestra desesperación buscamos en las estrellas su nuevo hogar. Y justo cuando creímos encontrar uno, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Tenemos la misión más importante. No debemos fallar. Somos los últimos. ¿Y por qué? Te escucho preguntar. Vida. La supervivencia está integrada en el genoma de cada ser vivo. Sobrevivir, evolucionar a cualquier precio. Durante millones de años, el planeta Tierra fue el hogar de muchas criaturas hermosas y maravillosas. Todas vivieron en armonía con su medio ambiente. Incluyendo, por supuesto, a la raza humana. Los llamados dueños de su destino. Las especies dominantes que a lo largo de millones de años de evolución remodelaron su entorno para todas sus necesidades. Eso fue hasta hace siete años. En el año 2065. Porque desafortunadamente, ese fue el año en que nuestro hermoso planeta fue destruido en una guerra nuclear que duró solo 67 minutos. Las bombas cayeron tan rápido que nadie tuvo tiempo de despedirse, rezar o de llamar a sus seres queridos. La población mundial apenas sabía que había comenzado una guerra. Pero en un abrir y cerrar de ojos, nuestro hogar desapareció. Los pocos humanos que sobrevivieron al mundo post-apocalíptico huyeron en naves exploradoras a todos los rincones conocidos de la galaxia, en busca de un nuevo planeta al que llamar hogar. Estoy en una de esas naves, por lo que sé, podríamos ser los últimos. Cuando recibimos la señal de Pegasus, cambiamos nuestro rumbo y nos dirigimos hacia lo que se convertiría en nuestro nuevo hogar. El sacrificio de Pegasus significó un nuevo inicio para la humanidad y un nuevo futuro. A sabiendas que no somos los últimos. Muy bien, estoy quitando el último tornillo. Asegúrate de mantenerlo sujeto. Ya, relájate, tengo manos firmes. Es solo que no quiero perder nada. Hay demasiados tornillos sueltos por aquí. Michael, ¿menosprecias la cordura de algunos miembros a bordo? O insinúas cosas sobre la estabilidad de mi nave. ¿Tu nave? Púdrete, amigo. Esta nave es mía. Tranquilo, aeronauta. Cualquiera puede volar esta cosa en una dirección y presionar despegar, pero se necesita un genio. Y no lo olvides, Mike, soy un genio. Para mantenerla en movimiento y sin desmoronarse, ¿sí? Eso la hace mía. Siento interrumpir, señoritas, pero esta cosa, como la llamas tan elegantemente, Pete, es mía. Capitán. ¿De quién es la nave? Es de John. Si me gusta, ¿ahora cuánto tiempo tardarán? Estoy instalando la válvula nueva. Recibido. Quiero que los motores arranquen dentro de una hora. Hay una nube de polvo que se dirige hacia aquí. Y necesitaremos más de una válvula si los golpea. Entendido, señor. Nos apresuramos. ¿En qué estábamos? Deja verificar que no nos escucha. ¿Capitán? Bien. ¿Dónde estábamos? Esta nave, Mike, es mía, porque soy yo quien evita que se desmorone. Cada vez que nos lleva cerca de una estrella, o a través de un cinturón de asteroides, un agujero negro, o lo que sea que hagan los pilotos cuando se apoderan del timón. Comprendo. Puede que se esté desmoronando, pero tú no eres el que la está reparando. Yo delego las funciones. No tiene sentido arriesgarme a salir por una válvula de plasma cuando puedo ordenártelo a ti, Mike. Hasta un niño de siete años podría hacerlo. La próxima vez enviamos a Laila. Los trajes son grandes. Además, se supone que solo debemos enviar miembros poco importantes. Tú y tu poca importancia. Púdranse. Sin mí no volamos. Qué extraño. Porque creo que el capitán y el copiloto tomarán los próximos dos turnos de pilotaje, ¿cierto? Nadie vuela como yo. Lo convierto en una forma de arte. Pero, señor importante, estoy listo para poner esta nueva válvula y poder patearle el trasero. Ahora hay un incentivo para mí. Bien. Necesitas ver que las esquinas estén todas alineadas. Asegúrate de que las ranuras coincidan también. De esa manera sabrás que no las tienes al revés. ¿Tienes el manual frente a ti? Pensé que eras un genio. Voy a poner los tornillos y sella el panel. Listo. Luego podré hacer una prueba de presión. Oye, no, un momento. Espera hasta que salga de esta sección antes de hacer cualquier prueba de presión. No te preocupes. Nada te dejará boquiabierto ni te empujará a lo más profundo del espacio siempre que hagas un buen trabajo. Advertencia. La presión debe liberarse en los tanques de Helium. ¡Demonios! Mike, acabo de soltar uno de los tornillos. Puedo ir por él. Uso uno de repuesto. ¿Te quedan muchos de estos? Después de siete años, no me preguntes. Muy bien. Lo siento de nuevo, amigo. ¿Qué habrá para cenar? El mate es tu favorito. Claro. ¿Viste que ensalada de papas y aros de cebolla? Es mi noche de suerte. Claro. Eduardo está haciendo todo lo posible. Todos estamos agradecidos por la fiesta de ayer. Escutilla cerrada. Volviendo a la esclusa de aire. Mike al puente. Adelante. Jane, terminé de hacer el trabajo de Pete. Voy a entrar. Recibido. La ruta está en progreso. Mike ya está a bordo. Esclusa de aire cerrada. Recibido. Excelente trabajo, chicos. Mientras Pegasus vuela por el espacio, un submarino navega por el agua. ¿Tienes un submarino? Yo, no. Pero reparé algunos. ¿Qué más hay en el océano? ¿En el océano? Hay muchas cosas en el océano. ¿Te hablé del arrecife de coral? ¿No lo hice? Bueno, el arrecife de coral es como un hermoso jardín submarino. Un millón de colores diferentes. Se extiende por muchos kilómetros y puedes explorarlo con todos los peces. ¿Podemos ver, tiburón? Dijiste que se trataba del mar. Escucha, así se trata del mar, ¿sí? Pero tengo una gran sensación de que a Hailey no le va a gustar que te muestre tiburón. ¿Podría ser un secreto? Podría ser un secreto. Solo porque eres mi compañera favorita. ¿Entendido? ¿No tienes que ir a la escuela? ¿Segura? Hailey, es momento de la lección escolar con Laila, que está con Pete en ingeniería. Por favor, avísame si deseas que te recuerde. Creo que tu última lección sobre historia humana es particularmente interesante. Código de seguridad de sustancias de la oficial médica Hailey Matthews. ¡Oh, Dios! La unidad nueve se está realentando. Reacciona dos segundos después. Verificaré las señales. Señal de prueba de unidades AAF. ¿Cómo estuvo tu caminata? ¿Buen clima? Oh, sí. La brisa era agradable. Solo otro día normal de trabajo. Cada día es un día normal. Hoy no lo es. ¿En serio? ¿Por qué? Hoy es el día especial de alguien. ¿De qué hablas? Feliz cumpleaños. ¿Cómo es que te acuerdas? Porque coincide con el aniversario de mis papás mañana. Cuando lo dejaste escapar el año pasado, se atascó. No te preocupes, no se lo recordé a nadie. Dios nos permita que celebremos algo. El paso de los años no es algo que quiera celebrar. Pues en ese caso, solamente devuélveme el obsequio. No, 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 no. No dije que no quería el regalo. La mitad de la diversión está en la sorpresa. Ok. Será mejor que no sea algo que salte y me muerda. Ahí va la sorpresa. ¿Pastel? ¿Tú hiciste un pastel? En realidad, Hailey me hizo el favor. No quiero desperdiciar los ingredientes arruinándolo en muchos intentos. Era parte de una clase para Laila. ¿Entonces es un regalo de Laila y Hailey? Oye, encargué el trabajo. Sin mí, ese pastel no existiría. ¿Habrá mar a donde vamos? Tal vez no. No creo que el planeta al que vamos sea habitable. Me han dicho que será uno con atmósfera habitable y todos los demás vendrán aquí. Aunque... Los demás intentan que no te preocupes. ¿Qué es lo que siempre te digo? La verdad. Correcto. Pete siempre te dice la verdad, ¿cierto? Porque nunca te mentiría. ¿No tienes algo que estudiar para Hailey? Si Hailey pregunta dónde estaba, dirás que no me viste. Por supuesto. Pero solo porque eres mi miembro favorita, puedo mentirle a los demás. Ahora, vete. Espero que eso no me incluya a mí, señor Bortón. Claro que no. Un ingeniero nunca miente a su capitán. Puede que exagere algunas veces para que aprecie los milagros que hago por aquí. Buen trabajo. Arregla las unidades de oxigenación de la cubierta C. Las unidades están trabajando horas extras para compensar y si comienzan a quemarse, el problema menor para respirar será mayor. Especialmente cuando desperdicias oxígeno al usar equipo de soldadura. No se van a quemar. Reemplacé la unidad destrozada por la de la cápsula de escape. Así que todos estaremos bien. No puedes usar la unidad de la cápsula de escape. Primero, no es tan grande como para reemplazar una unidad. Y segundo, es de la cápsula de escape. Si la necesitamos, no sobreviviremos ni dos minutos. Ya la estás contemplando, ¿verdad? Eso no es gracioso. Señores, ya basta. Pete, sé que tienes mucho que hacer, pero Edward tiene razón. Tengo razón. Regresa el generador al módulo que pertenece y el del nivel C debe estar listo en 24 horas. De lo contrario, puedes entrar a la cápsula y liberar algo de oxígeno para nosotros. Sí, jefe. ¿Algo más? No. Pronto tendremos hambre. ¿No es tu turno de preparar la cena? Adoro este día. ¿Y bien? La sobrecarga de plasma atornilló la válvula. Gracias. En verdad, tu generosidad no tiene límites. Sí, me devuelves la caja para el próximo año. Es mía, me la diste. Gracias. Ah, hay migajas en eso. Quiero probarlo. De acuerdo. Supongo que aquí tienes. Gracias, sabes compartir. Delicioso. Lo hice bien, ¿no? Oh, está bueno. Tienes un poco justo aquí. No, no, no. Permíteme. Sí, bien. Oye, solo estoy tratando de... Me estás coqueteando. No estoy coqueteando. Estás coqueteándome. No, tenías algo, tú... Es todo un movimiento. No es un movimiento. Por favor, ¿crees que no conozco un movimiento? Siete años en una nave y ¿crees que no lo sé? Por favor. Está bien. Es mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Entonces, voy a permitirlo. Ven aquí. ¿En serio? Pegasus, ¿ya hiciste el diagnóstico? Negativo. Recibimos una comunicación. ¿Qué tan lejos? ¿De dónde diablos es? Proviene del Utah. ¿Qué dicen? Está encriptado. Solo puede leerlo el capitán. Me lleva. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Cuánto tiempo? Supongo que mantuvieron el curso con su plan de vuelo. Enviaron el mensaje hace cuatro meses. Es la única nave con este tipo de rango de comunicación. Y una llamada que tarda tanto en llegar tiene que ser importante. ¿Sabes qué? Es como una cuerda floja para mí desde que nos fuimos. Trato de equilibrar el mantenimiento de los sistemas con la poca reserva. De hecho, apenas sí puedo hacer que funcione. Lo sé. Básicamente, capitán, el motor trabaja el doble de lo que debería. Estoy quemando antimateria como si no hubiera mañana. Como consecuencia, tuve que cambiar la ruta. Capitán, no tenemos suficiente antimateria para hacer el viaje de regreso. Simplemente no podremos regresar a casa. ¿Seguro? Completamente. Pegasus, confirma mis hallazgos. Hallazgos confirmados, Pit. No hay suficiente antimateria para regresar al sistema solar de la Tierra. Deberías informarle a la tripulación. No, no. La esperanza mantiene a esta nave en marcha. No quiero robarles eso. Seré un resto, capitán. La esperanza se acaba más rápido que mis tornillos. Capitán, hemos recibido una transmisión del Yuta. Está codificado como solo para el capitán. Algo aparecerá, siempre pasa. Sí. Necesito que mantengas esto en secreto. Sí. Atención, tripulación. Edward está encantado de anunciar que la cena está lista para que todos asistan al comedor. Espero que disfruten su cena. Por favor, tenlo siempre. Recuerda siempre. Te amo más que nada en la existencia. Sé que sientes lo mismo. Siempre estaré contigo. Completa tu misión. Es lo más importante para ambos. El futuro de la humanidad depende de ello. Adiós, mi amor. Fin del mensaje, señor. ¿Qué es lo que estás dibujando? Aquí tienes. Qué lindo. Gracias. Aquí tienes, Jerry. ¿No te parece que estás en el espacio? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Alguien vomita a ti? Por favor, dame un poco más. Faltan todavía otros. Solo pon más comida en mi plato. ¡Muévete! No me digas que me vayas. Solo pon un poco más de comida en mi plato. Silencio, Mike, por favor. Me enfermaré con la comida. Probablemente nos vaya a matar. Silencio, todas las mañanas hacen esto. Créeme. Tengo mejores cosas para investigación científica que tú. ¿Cómo está el bistec, Mike? Ay, tiérdete. Vaya. Hoy será término medio con salsa de pimienta, por favor. Y una carta de vinos. Pero lo bueno es que estamos compartiendo. ¿No hay carta de vinos, Eduardo? ¿No crees, Layla? Ay, sería maravilloso. Vino. Vino. ¿Me pasas una? Una botella de merlot. Esta es la imaginación. Puedes saber a bistec. No sabes de esas cosas, pero ya lo sabrás. Oh, guau. Esto es asombroso, Edward. Dickens estaría orgulloso de esto. No puedo esperar hasta que sea tu turno. Intenta hacer algo especial con proteínas y carbohidratos sin refinar. ¿Sabes qué? Con gusto tomaré tu turno, Pete. Está desabrindo. Sí puedes arreglar mi regadera. Oh, ¿qué te he dicho de quitarla del montaje para probar la presión del agua? Oh, ¿qué haces en esa ducha? Oye, tengo que pasar el tiempo de alguna manera. Sí, eso es cierto. Como saben, tuvimos que apagar los motores para hacer algunas reparaciones. Solo quería avisarles. Todo está listo. Bien. Encender los motores durante siete años en un transporte de corto alcance. Vamos, parece que siempre... No aceleremos los motores. Hagamos que este bebé duerma. Eso es cierto. Estas naves no fueron hechas para recorrer distancias tan largas. ¿De verdad? ¿O comodidades, privacidad o higiene adecuada? No, es un trabajo decente. Instalaremos la piscina la semana que viene. Sí. ¿Es cierto? Tenía la intención de pedir algo parecido. El asiento del piloto necesita cambios. Es un poco incómodo y duro. Es cierto. Dejemos que hable el capitán. Creo que tiene algo que decirnos. ¿Capitán? Recibimos el informe del estado del Utah. Como saben, son la nave más cercana y exploran el sector 349G. El planeta mostró resultados negativos. Comenzaron su regreso a la flota. Malditos. Bien, yo... Escuche, no son buenas noticias, pero tenemos una misión que hacer. Significa que seremos los que descubran el nuevo mundo. Señor... Siete años perdidos. Catorce años cuando regresemos. Todos sabíamos que esto era una lotería y que algunos viajarían el doble de tiempo. Algunas personas tienen viajes de un año. Ni siquiera estaban fuera del alcance de comunicaciones. Ojalá hubiera estado en uno de esos malditos vuelos. Creo que sería lo mejor. Cuanto más larga la misión, Jerry, más cosas saldrán mal y menos posibilidades hay de volver. Todos lo sabían y no lo olvidan. Eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Para ser una nave vieja, está bien. ¿Quién no lo sé? Eso es un consuelo frío para alguien que no pudo tomar la decisión hace siete años. He tenido siete años más de vida de lo que hubiera tenido de otra manera. ¿Cuál vida? ¿Cómo puedes decir eso? Ella tiene más bondad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Bueno, esa bondad se marchitará en la vida y se convertirá en... Ya está. Seguro. Ya deja de... Ya, 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 ya. Escuchen, escuchen. Mientras tengamos una misión, tenemos esperanza. No hay razón para creer que este planeta no es el correcto. Bien, esta es la zona habitable. Edward, ¿todas tus exploraciones de largo alcance fueron buenas? Hasta ahora. Un poco de elaboración. Sí, ¿puedes decir más? Bueno, los escáneres de largo alcance no mostraron nada no habitable, pero aún es una posibilidad. No lo sabremos hasta que envíe la sonda. Estadísticamente, es poco probable que nuestra nave u otras tengan éxito. Ah, qué demonios. Podemos cultivar nuestra propia comida y tenemos agua reciclada. Mejor demos la vuelta, regresamos y sobreviviremos. Mejor vuelvo al trabajo. Hasta que el oxígeno se descomponga. Lo estoy reparando ahora mismo, Edward. Luego nos asfixiemos lentamente hasta morir. Bastante motivador, ¿no? Es él siendo Edward. Solo digo que esa es la situación. Y solo digo, rey de la negatividad, que todavía tenemos trabajo por hacer. De hecho, tu trabajo se convirtió en el más importante. Tienes razón, Edward. Una vez que lleguemos allí, te necesitaré en toda la telemetría. Solo tenemos una sonda. Finalmente te volviste útil. Pódrete. ¿Puedo decir algo? Será mejor que vuelva al puente. Quizá Pegasus se está aburriendo. Yo iré. ¿No quieres más comida? No, ya terminé. Ya no tengo hambre. Chicos, ya casi llegamos. Sabes, me pregunto sobre el Yuta y cuántas son las naves que se perdieron. Debió pasarle algunos. Solo espero que no sea para aquellos que están camino a un nuevo mundo. Alguien encuentra algo. Hace siete años. Dios sabe cuántos se dirigen a donde está el nuevo mundo. Hayley. ¿Qué pasa, cariño? ¿Puedo ver una película esta noche con Pete? No esta noche. Mañana tenemos un gran día, así que necesito que duermas bien y que nadie se escabulle por la nave. Jerry se pone de malas y lo despertamos. Está bien, es todo. Me voy. Por favor, tenlo siempre. Recuerda siempre. Te amo más que nada en la existencia. Sé que sientes lo mismo. Siempre estaré contigo. Completa tu misión. Es lo más importante para ambos. El futuro de la humanidad depende de ello. Adiós, mi amor. Fin del mensaje, señor. Lo repito una vez más. ¿Te lavaste los dientes? Bien, porque no quiero hacer más trabajos dentales. Sacarle la muela a Pete fue suficiente para mí. Pete dijo que no confiaría en nadie más. Dijo que para ser enfermera eres muy buena dentista. ¿Eso dijo? Pues es muy amable de su parte. Aunque sería más feliz si no tuviera todos los trabajos relacionados con medicina. Hola. ¿Ocupado? No, ni siquiera volando. Lo tengo en piloto automático. Bien. Jane trazó un rumbo demasiado bueno para cambiarlo. No, lo decía como un tipo diferente de pereza. Pero ya que tienes un minuto, es hora de la noche de los muertos vivientes. ¿Por qué esa de nuevo? Es un clásico. Te encanta esta. Dale otra oportunidad. Sé cuánto la amas en el fondo. ¿No puedes dormir, Pete? No puedo dormir y parece que tú tampoco. ¿Dónde están las palomitas? ¿Qué tal algo de proteína reciclada? Ay, paso. La noche de los muertos vivientes. Por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Cómo eran mi mamá y mi papá? Eran grandes personas. Los mejores padres que podrías tener porque te amaban mucho. ¿Y por qué me abandonaron? Cariño, no te dejaron. Te salvaron cuando no pudieron salvarse a sí mismos. Eras todavía una pequeña. Hubo confusión en la evacuación. Muchas personas se quedaron atrás y no debieron. No había espacio. ¿Murieron? No lo sé, cariño. Sé que querían encontrar un nuevo hogar y por eso te dejaron conmigo cuando eras una bebé. Y ahora eres una linda niña. Y ya no puedo cargarte como antes. Pero siempre te cuidaré. Escucha. Te buscaré un nuevo hogar. Estaremos bien. Tú y yo. Que descanses, Hailey. Buenas noches, cariño. Dulces sueños. ¿Quieres un poco? Y yo. ¿Se encuentra bien? Pregunto por sus padres. ¿Qué le dijiste? Que la amaban y... que querían que estuviera aquí. Un día tendrás que contarle lo que pasó. Lo sé. Hoy no. Todavía es una niña. Todavía es una niña. Todavía es una niña. Pensé que el Utah sería el indicado. Digo, sé que cualquiera de nosotros pudo ser el indicado. Pero eso parecía encajar realmente bien. Algunos tienen más oportunidad que otros. Solo concéntrate en nuestra misión. Si piensas en los demás, te volverás loca. Alguien encontrará un lugar. Quienes lo hagan serán recordados. Como los primeros en volar o caminar sobre la luna o Marte. Nadie olvida sus nombres. Y nadie olvidará a las primeras personas que encontraron el próximo nuevo mundo. Sobre todo lo primero que dijeron. Jane, ¿te refieres a un pequeño paso de Neil Armstrong? Sí. Aunque si supiera que iba a ser la primera persona en caminar en el nuevo mundo, vendería mi línea al mejor postor. Es chiste, ¿no? No. Cantar un villancico, decir un eslogan publicitario. Nadie lo olvidaría. Valdría una fortuna. No es diferente a usar la marca. Seguramente la mayoría de los ejecutivos de publicidad se quemaron en la guerra. Vas a tener que vender... ¿Algo profundo? Ajá. Chicas, Neil Armstrong dijo que sus palabras nunca fueron escritas. Después de la misión, la NASA reescribió muchos discursos como el de James Church, porque cuando caminó por primera vez en Marte, hubo muchas que no se usaron. Las tengo en mis registros. Seleccionaré algunas para que las lean como inspiración. Estoy pensando en tener sexo, compito. ¿Él lo sabe? No. O al menos no se lo he dicho. Creo que le gustaría eso. Sí, es un hombre. Solo extraño esa sensación de un hombre encima de mí. ¿Por qué Pete? ¿Por interés? Tengo la impresión de que se esforzará. Tiene sentido que estén juntos. Serían lo más parecido a los padres de Laila. No quiero juntarme con Pete. Solo bromeaba. Solo olvídalo. Es justo. Primero que arregle la unidad de oxígeno. De lo contrario, se empezará a asfixiar. Shhh. Me encanta esta parte. Buenos días a todos. Espero que hayan dormido bien. Al capitán le gustaría verlos a las ocho en punto en el comedor antes del desayuno. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Laila? Todavía está dormida. ¿Y Jerry? Tiene resaca. Está bien. Mañana ingresaremos al sistema de objetivos. Cuando estemos cerca, lanzaremos la sonda y recibiremos la telemetría. Edward, ¿te harás cargo? Estamos buscando dos prioridades. Una es una atmósfera comparable a la nuestra. Hidrógeno, oxígeno, argón. Y la otra es presencia de agua o hielo. Son elementos esenciales. En la lista, estaría bien un ecosistema existente con flora y fauna comestible. ¿Y los animales? ¿Sí? ¿Habrá extraterrestres? Un poco de pollo estaría bien. No. Las criaturas alienígenas no mortales son poco probables. Una vez que se lance la sonda, se tomarán lecturas continuas hasta un resultado concluyente. Chicos, si los resultados son positivos, enviamos una señal a la flota antes de aterrizar. ¿Y si los resultados son negativos? Si no es habitable, nos vamos. ¿Y eso es todo? ¿De vuelta a la flota? Sí, así es. Bien, chicos. Estén atentos. Ya casi llegamos. Que sea un buen día. Muéstrame. 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 Gracias por ver el video. Diámetro 11,124. Superficie y gravedad 91,322 toneladas. Gracias por ver el video. Está empeorando. ¿Cómo te sientes? No es particularmente bueno. Me pregunto si ahora tiene menos que ver con la enfermedad. Siempre consideré la posibilidad de morir en esta nave. Ah, nada es seguro, Jerry. Ni siquiera estoy seguro de si la especie merece una segunda oportunidad. Cometeríamos los mismos errores. ¿Qué errores no volverías a cometer? Confiar en los chinos. Muy trillado. No, muy cierto lo que dices. Quizá para tu generación. Perdóname. Y pensé que eras una de las últimas de la humanidad. Sin hogar. Dando vueltas sin rumbo fijo como yo. Mira, Jerry. ¡Diablos! Espera. No, 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 no. De todos modos, gracias. Lamento los pensamientos deprimentes. Espera, déjame darte algo para el dolor que obviamente estás sufriendo. Ahora, estas cosas... Código de Seguridad de Sustancias Controladas. De la oficial médica, Hailey Matthews. Pegasus. ¿Quién aparte de mí tiene acceso al casillero de sustancias controladas? El acceso está restringido a la doctora y al capitán. El último acceso fue hace 14 horas. Lo siento. ¿Por haberme enterado? Sí. Mira, Jerry. Si tenías tanto dolor, debiste decirme. Te lo habría dado en las dosis correctas. La tomé hasta que el dolor desapareció. Esa es la dosis correcta, Hailey. ¿Pudiste morir por una sobredosis? Eso no asusta a alguien que tiene una enfermedad terminal. Podrías vivir años. ¿Y crees que esos años tendrían una buena calidad de vida? Jerry, por favor. No, escucha, Hailey. Te aseguro... que morir... es lo último que pretendo hacer. No, es sorprend musica para hablar. Todas después el tiempo para hablar del sí. She ha fever. No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, gracias. No, no. Vienen a buscarte, Bárbara. ¿Por qué me engañas? Este viejo pedazo de basura. ¿Estás borracho? ¿Por qué no ves una película más decente? ¿De dónde sacaste la botella? ¿Nos has ocultado eso? No he tomado alcohol en 12 meses. No me importa. Realmente no me preocupo por ti o por tu amigo. Solo deseo que todos se mueran y me dejen en paz. ¿Por qué no vas a dormir? Estás perdiendo el tiempo con este pedazo de basura. ¡Oye! ¿Qué diablos te pasa? ¿Estás tan deprimido que quieres llevarnos a todos contigo? ¿Quieres que te mate, pedazo de basura? ¿Es lo que quieres? Inténtalo. Mátame. Y luego veamos quién va a interpretar los datos de la sonda. En este momento soy el tipo más importante de toda esta nave. Déjame mostrarte lo importante que eres. Atención, código naranja. Atención, código naranja. Atención, código naranja. No es posible. ¿Qué sucede? Estamos lejos. ¿Cuál es el problema? Capitán al puente, repito. Capitán al puente. Código naranja. Tenemos un código naranja. Repítelo, Mike. Sonó como código naranja. Confirmo, señor. Escuchó bien. La acabo de escanear, borde de nuestra gama. Y no se está moviendo. ¿Tienes imagen? La tendré si me muevo. Detén todo. Reúnete conmigo en la terraza. ¿Qué es? Estamos a punto de explotar. Estamos en llamas. ¿Te estás quedando sin aire a alguna embarazada? ¿Quieres decirme amablemente lo que está pasando? Tenemos un código naranja. ¿Qué demonios es un código naranja? Significa que hay otra nave afuera. Casi no lo creo. Todavía no lo creo. Créanlo, señores. Es real. Pegasus, ¿sabemos de quién se trata? La nave no tiene baliza ionizante o transpondedor de señal. Es un diseño estándar de PT-32. La misma que nosotros. Ese es el tipo más común de nave exploradora. ¿Pero será de las nuestras? La única nave era el Yuta. No hay forma de que una de las nuestras se desvíe. Pegasus, telescopio. Coordinadas 8, 7. Vector 12A. Amplía. Analiza. Modelo dragón. Nacionalidad china. Longitud 328 metros. Es... Una nave china. Qué maravilla. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Enviaron los mismos escaneos que hicimos. Tal vez lo hicieron un par de meses antes que nosotros. Lo que plantea, ¿por qué se detuvieron? Están en el borde del sistema. ¿Por qué no continuar? Tal vez enviaron una sonda al planeta. Demostraron que no era viable. Pensaron que no valía la pena. Tal vez hacen reparaciones. Tal vez murieron. Quizás deberíamos dejar de especular, ¿bien? Hasta que tengamos información, lo que sabemos es que hay una nave afuera. Mike. Reanuda el curso. Eso nos guiará a ellos y les daremos un vistazo. Edward. ¿Sí? Despierta a la tripulación. ¿Qué pasa si son hostiles? Claro, es una posibilidad. Estamos muy cerca para detenernos. Hay que seguir. En esa nave podríamos encontrar refacciones. Eso nos haría la vida cien veces más fácil. Vamos. Exacto. Y buscaríamos un ministro médico que se está agotando más rápido de lo que debería. Capitán, pase lo que pase en esa nave, ¿podrían acabar con nosotros? Sí, lo entiendo. O la información de esa nave podría ayudarnos a prever algo. Sí, sí, sí. Por más sentimental que suene, no veo nada bueno en seguir los pasos de un hombre muerto. Y si necesitan nuestra ayuda y al diablo, completemos nuestra misión. Luego podemos volver e investigar si tenemos que regresar a la flota. Es ahora. No podemos hacer eso. El nuevo mundo está a la vuelta de la esquina y ni siquiera han enviado la sonda. ¿Y luego qué pasará? ¿Tienes alguna revelación de Dios? No podemos volver a casa. ¿Qué? Capitán. La sobrecarga de plasma quemó 12 metros cúbicos de antimateria. Usaremos la reserva. ¿Pit? Ya lo hicimos. ¿Por Dios? ¿Por qué? Necesitamos antimateria para regresar. Esa nave puede tener algo. ¿Y cuándo demonios ibas a decirnoslo? Esto no es una democracia, Jerry. Debemos abordar esa nave. Vamos a ayudarlos a ellos. Nosotros o ambos. La información de la computadora es necesaria. Necesitamos esto. No tenemos elección, chicos. Capitán. Todos los intentos de llamar al PT-32 no identificado no funcionaron. No puedo sincronizarme con su sistema de inteligencia, lo cual es inusual. Tal vez esté desconectado. Nuestro curso de aproximación está listo y llegaremos en una hora. Al entrar, iremos directamente al área de computadoras para conectarnos. Y después irán a ingeniería para averiguar si les queda algo de combustible. Ok, Jane. Estamos en la esclusa. Estamos listos. Recibido. Les deseo suerte. John a Jane. Sella la esclusa de aire. Estamos en la nave china. Sella la puerta. ¿Qué? No. Paso de aire. Lasertas. Envío. Siempre. No. 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 Jane, la integridad del casco del PT-32 es de 62%, recomiendo que sellemos la esclusa de aire y que volvamos a abrir el corredor de carga mientras el equipo completa su misión. Corrección, la integridad total del PT-32 no identificado está ahora al 61%. No me gusta esto. ¿Dónde está todo el mundo? Debimos encontrar al menos un par de cuerpos. Sigan juntos, chicos. Pete, ve y revisa allí. Sí, señor. Búscanos en el puente. Búscanos en el puente. Aquí solo hay comida podrida, capitán. ¿Puedes leer qué es lo que dice aquí? Recibido. Todo está en chino. Supongo que las lecturas de sus sistemas son parecidas. Parece que tenemos una buena presión atmosférica. El ambiente es un poco caluroso, pero tenemos oxígeno. Deberíamos poder respirar. ¿Podemos quitarnos esto? Sí, claro. Después de ti. Está bien. Necesito que vuelvan a encender el motor principal para poner la computadora en línea. Está bien. Está bien. Es algo bueno. Bien. Veré si puedo acceder a sus registros. Averiguar qué pasó. Dirígete a ingeniería y comprueba si hay algo que podamos salvar. Mike, necesito averiguar cómo y cuándo llegaron aquí y cuánto estuvieron aquí. No, 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 no. ¿Qué tal está tu chino? Hace mucho que no lo necesitaba. Sí, lo mismo digo, pero... Al menos las naves son las mismas, por eso los controles son idénticos. Sí, todo hecho en Taiwán. Hailey habla algo de chino. Espero que pueda traducirlos, pero tenemos que encontrar los registros. Sin tripulación, no hay señales de vida. ¿Es esto lo que le pasó a ella? Creo que tengo algo. ¿Quieres saber qué está escuchando? ¿Necesito ver qué pasa con yo? ¿Quieres saber qué pasa conmigo? ¿Puedes saber? Es todo Es el último No parece preocupado ni nada Parecía tranquilo Lo que haya pasado No sabía que iba a ocurrir ¿Y los registros de transporte? No es bueno Todos los archivos están en chino Lo haré uno por uno Ok Súbelos a Pegasus Haremos que Hailey comience con la traducción Eso haré Está bien ¿Qué? Alguien más está en la nave ¿Qué? Alguien más está en la nave ¿Quién? No sé ¿Quién? Pero he visto muchas películas de terror Como para saber que no debo ir a investigar el ruido fuerte Pensé en darme vuelta Decirle a mis amigos Y todos ir a echar un vistazo Revisaré los sensores internos Ay, maravilloso Sin conexión No tenemos visión, chicos Pero tenemos que inspeccionar Quédate cerca Quédate cerca La nave a otra Tienen una situación código 7 a bordo Mike, la retaguardia Sí, Capitán Pensé que revisamos toda la nave Obviamente no ¿Seguro que viste algo? Estoy seguro que vi algo Nunca te vi correr tan rápido, Pete Oye, ¿sabes qué? Si no me crees, ¿por qué no corres y miras? ¿Qué dijiste? No pude verlo bien Sí, pero era como Un maníaco loco Como de 1.80 de estatura ¿1.80? Está en ingeniería Pete es ingeniería Jim, yo reviso Está aquí ¿Quieres ir primero? Tú puedes Sí, está bien No pude verlo 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 ¡Ah! Dios, es solo un niño. ¿O quizás el monstruo de un 80 de Pit? Te derribó, ¿sí? Me tropecé. Por supuesto. Espero que tenga algunas respuestas. Sí, señor. Vamos. ¿Un 80? No quiero hablar de eso. ¿A eso le llamas respaldo? Fue la habilidad de liderazgo lo que me hizo advertirte. Oye, Capitán. Sí. Mike y yo nos preguntábamos, si te pasara algo, ¿quién te gustaría que tomara el mando? Ya sabes, en caso de que algo salga mal. Capitán, Pit lo pregunta, pero ya conoce la respuesta. Ah, lo que digo es que asumí que sería la persona que más sabe sobre la nave. Lo basaría completamente en la apariencia, chicos. Puente, adelante. Aquí, Jane. ¿Qué pasa, Capitán? Encontramos un sobreviviente, un pequeño niño chino. Pero la esclusa de aire no funciona. ¿Puedes abrirla desde la nave? No hay problema en este extremo. Pegasus, abre la esclusa. La esclusa de aire exterior fue sellada. La anulación debe ingresarse manualmente. Me temo que ese fui yo. ¿Por qué? Capitán, la cerré. Lo hice en caso de que algún superviviente chino intente acceder a Pegasus. Sí, pero solo somos nosotros y un chico. ¿Puede dejarnos entrar? No puedo arriesgarme. No queremos que ocurra lo que pasó en esa nave. Se quedarán hasta saber qué fue de la tripulación. Abre la maldita puerta, Edward. Edward, solo somos nosotros. No hay riesgo. Solo abre la puerta. Es una orden directa. Capitán, con Mike y usted fuera de la nave, yo sigo en la línea de mando y no me arriesgaré. Ni siquiera debieron quitarse las mascarillas. No sabemos qué pasó con la tripulación. No sabemos si se enfermaron. Pusieron en peligro toda la misión. Pensé que nunca se callaría. Solo esperemos que Edward se tranquilice, señor. Hayley. Anulación de inversión manual. Abriendo exclusa. En la apariencia. ¿Escuchaste eso? Sí, por eso se refería a mí. Quisieras. Pusieron en peligro nuestras vidas al hacer esto. Debieron dejarlo para que muriera, ¿sabes? Mejor aún. Debieron matarlo ustedes mismos. Es solo un niño, por el amor de Dios. ¿Te gustaría que así mataran a Layla? Eso es diferente. Dime por qué. Layla no es nuestro enemigo. Su gente sí lo es. Gracias a esa actitud, nos encontramos aquí volando. Bien, ¿sabes qué? Nos guste o no, estamos aquí. Y su gente busca lo mismo que nosotros. ¿Sabes? Dudo mucho que se vayan a plantar dos banderas diferentes en la misma colina. Silencio. Hayley, ¿qué me puedes decir de él? No mucho. Tiene entre cuatro y seis años. Desnutrido, mal estado de higiene. Traumatizado por lo que sea que sucedió en esa nave. O tan solo por el hecho de haber estado solo. Ahora está sedado. Hablaré con él cuando despierto. Capitán, Pete quiere comunicarse desde el dragón. Adelante, Pete. Capitán, comprobé el suministro de antimateria aquí. Casi no queda nada. No queda para regresar a casa. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo comprobé dos veces. Parece que no dejaron nada para el viaje a casa. Recibido. Enviaré a Mike ahora. Recoge todo lo que nos pueda servir. Tan pronto como hayan terminado, nos vamos. Entendido. ¿Satisfecho? ¡Qué maravilla! ¿Viste las cosas interesantes que tenían? ¿Debería revisar todas sus reservas? Lo revisé y lo hice dos veces. Acéptalo, amigo. El suyo fue un viaje de ida. ¿Crees que sabían de nosotros? Sí. Ve al planeta. Reclámalo antes que lo hagamos. Por favor. Saquemos esto de aquí. Sí. Buena idea, amigo. Porque eliminé todos los protectores de isótopos. Ya puedo sentir el calor. ¿Qué va a pasar? Bueno, en un par de minutos la nave no estará aquí. Te veré de nuevo a bordo. ¿Te quedas? Oye, eso no tiene gracia. Creo que eventualmente me habría nombrado capitán. Lo habría hecho. Incluso puedes llegar con la puerta abierta. Eso fue porque te estaba dejando. Como para insinuar algo. Ah, sí, sí. Sentía lástima por ti. Sí, claro. Ay, demonios. ¿Qué? Dejé mis apuntes. Toma esto. Olvídalo. No tenemos tiempo. Tenemos diez minutos. Pensé que dijiste que la nave explotaría. En diez minutos. Te veré en el puente. Me tardaré un minuto. Está bien. Ve rápido. Lo haré. Pete, al puente. Adelante, Pete. Jane, la esclusa está sellada de nuevo. Pete, ¿sigues ahí? Sí, y realmente me gustaría salir ahora. Aquí nadie la ha tocado. Edward. No, está en la bahía médica. Pegasus, ¿quién ordenó sellar la esclusa de aire? Jane, fue la advertencia del dragón. Advertencia, rotura del casco. Se inició el procedimiento de contención de la esclusa de aire. ¿Qué te abuso? Una explosión en la esclusa de aire. ¿Seamos seguros? Se inició el procedimiento de contención de la esclusa de aire. La puerta interior está sellada e intacta. La puerta exterior está averiada. Pete sigue allí. ¿Cómo que Pete sigue ahí? En la otra nave. Volvió a buscar algo. Ahora está atrapado. Pete, ¿cuánto tiempo tienes antes de que el motor se dañe? Como siete minutos. Ok, Pete, escúchame. Te pones un traje espacial y puedes caminar por el espacio. No hay nada. Dejamos los trajes y los cascos del Pegasus como repuesto. Diablos, es cierto. De acuerdo, Pete, escucha. Voy a acercarnos a ti. Abres la puerta de la esclusa. La descompresión explosiva te arrojará. Sobrevivirás al espacio durante unos segundos sin traje. Cuando cruce, ¿cómo podrá entrar? La puerta exterior está cerrada. Si abrimos, perdemos la atmósfera de la nave. No, tomará mucho tiempo. Lo haremos manualmente. Y una vez que desahoguemos la atmósfera, volará todo. Pete. Sí. Necesito que llegues a la cápsula de escape y te recogemos después del lanzamiento. Sí, señor. Mike. Capitán. Ve a la sección médica. Revisa a Edward. Asegúrate que esté inconsciente y que Hailey tiene al chico. Jane, aléjanos de la nave. Mike, toma un arma. Sí, señor. Señor, no deberíamos esperar. Jane, solo hazlo. Advertencia. La cámara de antimateria del dragón se está desestabilizando. Y Pegasus está dentro del radio de explosión. No hay lanzamiento de cápsulas. Vamos, Pete. ¿Qué demonios haces? No hay lanzamiento de cápsulas. No hay lanzamientos. No hay lanzamientos. No hay lanzamientos. Espera. Pero. No hay cápsula de escape. Pete. Está bien. Sé lo que pasará. Lo siento. Yo también. Escucha, las unidades de oxigenación necesitan que se liberen la presión cada tres o cuatro semanas. De lo contrario, la válvula explota y no quedan demasiadas. Si necesitas válvulas, están en el gabinete de mi camarote. Pete. Me escuchen, porque necesitan saber algunas de estas cosas. El MediVay. Las baterías de emergencia del MediVay actualmente alimentan el sistema de reciclaje del agua. Si necesitan el MediVay para el apéndice de alguien o algo así, cámbienlo manualmente. Ha sido un honor, Pete. Lo mismo digo. Lo siento. En verdad, lo siento. No debí dejarte volver. Oye, cállate, ¿sí? No hay nada de qué disculparse. Cuídate de acuerdo, amigo. Pete. Hola, pequeña. Por favor, vuelve, Pete. Quiero. Pero no puedo. Hubo un accidente y estoy atrapado aquí. Es ridículo. Pero escucha. Todo va a estar bien, porque Heli está... ¿Y qué va a pasar? Verás. Dentro de un minuto voy a morir. Pero escúchame. Va a ser muy rápido. Y está bien, porque ahora puedo hablar contigo. Y puedo decirte que... Puedo decirte que te quiero mucho, mucho, mucho. Y estoy muy feliz porque... Tú... Porque irás a ver el océano. Y yo te ayudé a llegar. No estás triste, cariño. Te quiero mucho. Y necesito que... Necesito que guardes un secreto. ¿Puedes hacer eso? Muy bien. Inclínate muy, muy cerca de la pantalla. Necesito que le digas a Heli que lamento no haberle dicho todo lo que debí decirle. ¿Sí? ¿Harías eso por mí? No tengo mucho tiempo. ¿Lo entiendes? No estás triste. Todo saldrá bien. Te amo. Te amo. ¿Qué te dije, Capitán? Te advertí sobre intrometerte con los chinos. Nadie sabía que esto podría pasar. Me alegra que pienses eso. Porque acabamos de perder al único hombre que podía mantener esta nave funcionando. Afortunadamente, ahora estamos en el sistema. No sé de qué otra manera seguirá funcionando este armatoste. Mike, cámbiate de traje. Jane, vuelve a trazar el curso. Más personas es perfecto. Queda la resolución. Pero también lo acepta la ley. Un entorno web. No sé de qué parece. that way la ley Dit equals un buen Challot. No sabe qué neglected. Reproduciendo ahora 8.470 Muy bien, estoy quitando el último tornillo Asegúrate de mantenerlo sujeto Ya, relájate, tengo manos firmes Es solo que no quiero perder nada Hay demasiados tornillos sueltos por aquí Michael, ¿menosprecias la cordura de algunos miembros a bordo? ¿O insinúas cosas sobre la estabilidad de mi nave? ¿Tu nave? Púdrete, amigo, esta nave es mía Tranquilo, aeronauta Cualquiera puede volar esta cosa en una dirección y presionar despegar Pero se necesita un genio Y no lo olvides, Mike, soy un genio Para mantener el movimiento y sin desmoronarse, ¿sí? Eso la hace mía Siento interrumpir, señoritas Pero esta cosa, como la llamas tan elegantemente, Pete Es mía Capitán ¿De quién es la nave? Es de John Así me gusta Ahora, ¿cuánto tiempo tardarán? Oye Estoy instalando la válvula nueva Percibido Quiero que los motores arranquen dentro de una hora Hay una nube de polvo que se dirige hacia aquí Y necesitaremos más de una válvula si nos golpea Entendido, señor Nos apresuramos ¿En qué estábamos? Deja verificar que no nos escucha ¿Capitán? Bien ¿Dónde estábamos? Esta nave, Mike, es mía Porque soy yo quien evita que se desmorone Cada vez que nos lleva cerca de una estrella O a través de un cinturón de asteroides Un agujero negro O lo que sea que hagan los pilotos Cuando se empoderan del timón No comprendo Puede que se esté desmoronando Pero tú no eres el que la está reparando Yo delego las funciones No tiene sentido arriesgarme a salir por una válvula de plasma Cuando puedo ordenártelo a ti, Mike Hasta un niño de siete años podría hacerlo La próxima vez enviamos a Laila Los trajes son grandes Además, se supone que solo debemos enviar miembros poco importantes ¿Cómo te sientes? Viviré Me golpeaste muy fuerte Se suponía que no debíamos dejarlo subir Solo seguía los protocolos Pete está muerto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? Podrías dejar de hablar ¡Tukai! 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 Escúchame, tranquilo ¿Tú hablas español? Llamar a la capitana. ¡Violación de seguridad, Bahía América! Joan Hauma. ¡Violación de seguridad, Bahía América! ¡Violación de seguridad, Bahía América! ¡Violación de seguridad, Bahía América! ¡Ni mei shei! Está bien. ¡Túcai, túcai, 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 túcai! Ni depeño. ¡Woman! ¡Sanghí, zanghí, ni! ¡Woman! ¡Uhí, zanghí, ni! ¡Averigua qué pasó con su nave! ¡Y vigílalo! ¡Y a él también! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Por favor, lo sabes mejor que nadie. ¡Está muerto! ¡Y estás alucinando también! Genial. Lo mejor de ambos mundos. Deberían prepararse para morir. ¡Nos vemos! ¡Averigua qué pasó con un verso! ¡Túcai, en el fondo! ¡Está muerto! ¡Eres, un tornador de nojo! ¡Es en el fondo! ¡Eres! 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 Por favor. Jay, Laila. ¿Cómo está? Durmiendo. ¿Conseguiste algo? No mucho. Mi chino no es muy bueno. Incluso cuando usé los programas de traducción todavía había preguntas que él no quería responder. Le pregunté por sus padres y las otras personas en la nave, pero no dijo nada. Algo realmente traumático debió ocurrir en la nave. Y no quiere decirme. Sí. Mike y Edward vieron la bitácora. Pete tenía razón. Nos salvaron todo el vuelo de regreso. Quemaron todo lo que tenían aquí para llegar unos meses antes. La cápsula de escape se lanzó hace seis meses. El chico llevaba mucho tiempo solo. Me pregunto si es salvaje. Lo extraño es que en las semanas después de que lanzaron la cápsula de escape, la esclusa se abrió como cinco o seis veces, pero no hubo naves. Debió intentar suicidarse, pero no pudo hacerlo. Capitán. Adelante. Estamos dentro del alcance del planeta. Edward confirmó que la sonda está lista. Gracias. Dile a Edward que la lance. Sonda lanzada con éxito. Todo se reduce a esto. Sí. ¿Crees que lo logremos? Sí, claro que sí. Yo no. ¿En la pantalla inferior? Sí, lo veo. ¿Lo llamas por mí? Ya no puede tratarse de la sonda. Es demasiado pronto para eso. Tenemos noticias de otra. La sonda china. ¿Qué ocurre con eso? Según su computadora, la sonda fue enviada un par de horas antes de que se lanzara su cápsula de escape. Solo que a una dirección diferente. ¿Qué significa una dirección diferente? El sistema no tiene solo un planeta habitable en la zona. Resulta que tiene dos. Ocupan la misma órbita. Los escaneos telescópicos confundieron uno con otro. ¿Y qué significa? Dos planetas potencialmente habitables. Duplicamos nuestras posibilidades. ¿Recibieron alguna transmisión de datos de la sonda? Después de botar su nave se salió de su alcance. La sonda debió transmitir, pero mira. Nunca recibieron la telemetría. Estamos mucho más cerca del sistema. Así que cuando lancemos nuestra sonda... Deberíamos empezar a recibir la transmisión de datos. Claro que lo haremos. Ahora mismo. El segundo planeta está detrás del sol. Y si mis cálculos son correctos, tan solo en un par de días, pienso que ese planeta ya debería estar alineado. Y podremos recibir las transmisiones de la sonda china, caballeros. Tenemos un as bajo la manga, caballeros. Por ahora, tenemos que esperar. ¿En qué estás pensando, capitán? ¿Sabes lo que pienso, capitán? Siempre. Tu tripulación no lo ve, pero puedo sentir la tristeza invadiéndote como olas en una playa. Estás pensando en la edad que tendrían nuestros hijos. Si hubiéramos seguido como estaba planeado. Me pregunto con quién se habrían ido. Te están esperando. Estoy vivo. Sacó el papel más corto. Su tripulación se amotinó y la mató. ¿Y el niño? Él se suicidó. Quizá lo maté. Eso es lo que significa ser capitán. Tomar decisiones difíciles y aceptarlas. Sé lo que se necesita para ser capitán. ¿Capitán? ¿Estás despierto? Sí, todo está bien. Vuelve a dormir. Vuelve a dormir. No, no. No, no. Código de caja aceptado. Capitán John Dale. Código de caja afectiva, no. Código de caja afectiva. Código de caja afectiva assim. Código de caja afectiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, 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 ¡no! 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 ¡Demonios! ¡No! ¡No! ¡Diablos! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué hiciste? ¿Qué diablos le hiciste? ¿De qué estás hablando? Estábamos bebiendo, viendo una película. Desperté y así estaba. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Vegasus! ¿Quién más estuvo aquí? Advertencia. Brecha del marco principal en ingeniería. No puedo ayudar. ¿Dónde está Laila? ¡Maldita sea! ¡Sabía que esto iba a suceder! ¡Tenemos que encontrar al niño! ¡Dios, Mike! ¡Dios! Violación de seguridad. Mi programa está siendo manipulado. El único punto de acceso está en ingeniería. ¡Oye! Déjame hablar con él. Ni suá chamá. Suá chamá. Ni sa zen ha. Wame yo. Dice que no lo hizo. Sí, por supuesto que diría eso. Nadie había muerto hasta que apareció. ¡Solo un niño! ¿Sabes qué? Mike estaba durmiendo. E incluso un niño puede degollar a alguien si duerme. Y se necesita un tipo especial de chico, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Fue él. Jay. Laila Shinani. Papuchita. ¡Debes saber! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Laila? ¡Aquí estoy! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estábamos jugando al escondite. ¿Cuándo lo viste por última vez? Acaba de llegar. Se suponía que debía buscarme, no esconderse. Ok. ¿Ahora qué hacemos con él? ¿Sabes qué? Si la esclusa de aire funciona, digo que lo eliminemos. ¡No podemos matarlo! ¿Sabes qué? Hagan lo que quieran, pero te diré una cosa, capitán. De ninguna manera dormiré en la misma habitación que este niño. Cualquiera está expuesto a que le corten el cuello. Perdónenme. Volvamos al trabajo y comprobemos que Pegasus sigue funcionando correctamente. ¡No!!! Buenos días, capitán. Eduard pudo reparar mi marco principal. Estoy feliz de hacer mis reportes diarios. Pero la mayoría de mis sensores están desconectados. Conectados. Lo siento, amigo. Oso, estoy muy cansada. Yo también. Necesito ir a la cama. ¿Hailey? ¿Jerry? Pegasus, el panel 42 del pasillo de la cubierta está roto. Gracias, Capitán. Avisaré al puente. El panel 42 del pasillo de la cubierta está roto. Jane, el Capitán volvió a conectar el panel 42 en la cubierta A. Mis sensores internos están en línea. Toda la tripulación está contabilizada, incluidos los dos supervivientes del dragón. ¿John? Jane. Los sensores internos de la nave china estaban inactivos. Buen trabajo. Necesitaremos recuperar los sensores y asegurarnos de que no haya nadie en esta nave. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ve. Ve. ¿Lo querías? Debe identificarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que está aterrorizado? Eso no me importa. Dámelo. Ten cuidado con él. ¿Quién es? Es una orden. ¡Pregúntale! Dijo que ese hombre mató a su tripulación. Los cazó. Uno a uno. Los arrojó por la esclusa del aire. Dijo que él es el último. Capitán, Jane logró que el resto de mis sensores internos vuelvan a estar en línea. Enterado. Jay es el último sobreviviente del dragón. Además, Edward tiene noticias de la sonda. Último o no, lo quiero inmovilizado. Átalo fuertemente. Edward, el capitán convocó a una reunión a petición tuya. Creo que la tripulación está esperando tus hallazgos. ¿Qué significa exactamente no concluyente? Significa que no podemos determinar a partir de la telemetría si el planeta es habitable o no. Pero para eso sirve eso. Digo que se supone que eres el experto. Estás aquí para interpretar los datos. ¡Interprétalos! No es concluyente, demonios. ¿Pero qué significa? Significa que aterrizamos y lo averiguamos. Esperemos a que se aclare el planeta. Obtendremos las lecturas de la sonda china sobre el segundo planeta y así sabremos qué hacer. No tenemos tiempo. ¿Por qué no? Otra de nuestras unidades de oxígeno cayó. Estamos al 50%. Consumimos oxígeno más rápido de lo que lo producimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo suficiente para esperar los datos de la sonda. Pegasus. ¿Sí, Jerry? ¿Cuánto tiempo y cuáles son las posibilidades de supervivencia si reducimos la cantidad de personas a bordo? ¿Qué te pasa? Nadie va a matar a nadie. Con un miembro de la tripulación aumenta la supervivencia en un 30%. Perdimos a dos personas, pero también ganamos un par de pulmones extra. ¿Sabes? No es justo que respire nuestro aire. No, bajaremos la nave. Prepárense para entrar. Vigila al niño, Hailey. Existe la posibilidad de que si aterrizamos, nunca más podamos despegar. Lo sé. Capitán, Jane tenía el Pegasus listo para aterrizar. Debo advertirles, después de un viaje de siete años y con las modificaciones que Pete hizo en mis sistemas, no será un viaje fácil. ¿Puedo sugerir una simulación de aterrizaje? Iremos ahora. Pegasus, cambia a modo manual. Confirmado. Helm ahora se transfiere a manual. Buena suerte, Jane. Trazando curso de descenso. Advertencia. Aumento de la temperatura externa. Ajuste del ángulo de descenso. Vamos a entrar en calor. Sujétense. Pegasus, eso hago. La temperatura interna es crítica. Jane, la nave está desviada al menos 10 grados. ¡Nos quemamos! ¡Sé lo que hago! ¡Prepárate para aterrizar! Fuga de nitrógeno en la bahía médica. Sobrecarga de energía en el comedor. Solo energía de emergencia de nivel 2. Se inició el sistema de control de daños. Capitán, entramos exitosamente en la estratosfera del planeta. Mike, ¿te gustaría ver esto? ¡Señor! ¡Sé lo que hacen! No me siento muy optimista sobre esto. Vamos. Yo te acompaño. No, te necesito en caso de que no podamos salir de aquí. Aterrizar es la parte difícil, despegar es fácil. Eres el capitán, tu lugar está aquí. Muy bien. Sellaré las esclusas de aire detrás de ustedes mientras se preparan. Me tomará unos minutos. Tómate tu tiempo y nos preparamos. Algo profundo. ¿Qué? Nada. No importa. Consigamos esas lecturas. Maldita sea. ¿Es seguro? Tienes la misma lectura que yo, ¿cierto? Sí. Eduardo, al puente. Adelante. No duraríamos más de dos minutos sin el aire en nuestros trajes. El ecosistema de este planeta está evolucionando. Demasiado metano, nitrógeno. Es como la Tierra hace tres millones de años. Es un pozo seco. Recibido. Mejor suerte la próxima vez. ¿Cómo digas? Vale la pena. Ustedes están haciendo lo que algunos otros hicieron antes. Esperemos que la próxima podamos pasear al aire libre. Sentir el viento en nuestra cara. Recuerden. Tenemos un as bajo la manga. ¿A dónde vamos ahora? De vuelta a la nave. Capitán, Jane y Edward están de vuelta a bordo. La esclusa de aire está sellada. Sí, ok. Sugiero que la tripulación descanse unas horas, ya que todos muestran signos de fatiga. Revisaré los sistemas de la nave mientras descansan. Sí. Será bueno dormir en tierra firme para variar. Sí. Jane, felicitaciones por ser la primera humana en pisar el mundo alienígena. Espero que tus primeras palabras hayan sido memorables. Estaremos listos para despegar aproximadamente en tres horas. Intenta descansar hasta entonces. Iniciando secuencia de encendidos. Ahora estamos despejando la atmósfera del planeta. Está funcionando. Despejamos. Hay un problema, Jane. El motor 2 pierde potencia rápidamente. Pegasus, lleva toda la energía de emergencia a los motores. Transferencia de energía en progreso. Advertencia. Fuga de nitrógeno detectada en ingeniería. Tenemos una fuga de nitrógeno. Edward, ¿dónde está? Está en ingeniería. Arréglala. Deprisa. ¿Con qué? No sé. Con lo que encuentres. Improvisa. Ve, ve, ve. Capitán, el nitrógeno podría filtrarse en el suministro de oxígeno. Ve si puede sellar esa sección. Esa sección no se puede sellar, capitán. Pero se puede cerrar. No podemos cerrarlo. Es el núcleo del motor. Si se cierra, perdemos la nave. Atención. La contaminación por nitrógeno es crítica. ¿Qué haces? Cinta. Cualquier tipo de cinta metálica. ¿Alguien tenía una? Quizá Pete. No, no tiene ninguna. Ya lo revisé. Advertencia. Re-encendiendo el núcleo del motor. ¡Suscríbete al motor! ¡Suscríbete al motor! ¿Sabes? Pensé... que la habitación de dos hombres muertos sería un gran lugar para esconder un arma homicidio. ¡Suscríbete al motor! Dejamos la estratosfera con poco peligro, pero me temo que los motores antimateria están inactivos. ¡Por favor! No tenemos propulsión. Eso es correcto, Capitán. Sube al puerto. Lo vamos a hacer en 3, 2, 1... El relé del motor está desconectado. Podemos hacerlo de nuevo. ¡Vamos! Falló el reinicio. Sigue abajo. Todavía está abajo. Lo haremos de nuevo. 3, 2, 1... Reiniciando el motor 4. Edward está muerto. Está bien, lo intentaremos. Encendemos de nuevo eso. Hazlo a mi señal. Edward está muerto. La habitación está gastando oxígeno. ¿Cómo? Lean ese procedimiento y apaguen la plataforma inferior. El niño chino lo mató. Está bien, estamos de vuelta en 5. Lo apuñaló. Atención a toda la tripulación. Evacúen la cubierta inferior. Yo estaba en la sala de máquinas. ¿Te encargas? No pude hacer nada. Me encargo. El soporte de vida ahora está desconectado en el piso inferior. Está bien, esto termina aquí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Solo... Estoy un poco cansado. Necesito un poco. Necesito un minuto. ¿Estuvo aquí todo el tiempo? Quédate aquí. Advertencia. Nivel de antimateria al 2% y descendiendo. ¿Haley? Capitán. Parece que agotamos toda la energía que salía del planeta. Tenemos suficiente poder para enviar una señal a la flota o para dirigirnos al próximo planeta. No podemos hacer ambas. Vamos al planeta, ¿verdad, Capitán? Capitán. Tómatelo con calma, Capitán. No queremos perder a otro miembro de la tripulación. Tú los mataste. No, te lo advertí. Iban a suceder cosas malas y contactabas a los chinos y yo tenía razón. Ahora vamos a ese planeta. No me queda mucho tiempo en este universo, Capitán. Pero por Dios, voy a morir con el viento en la cara. Haz lo correcto. Protege a los niños. Es gracioso. Pensé que habría más pelea que esto. Pero en fin. Iremos a ver el océano, como dijo Pit. Advertencia, a menos que los motores se inicien, estaremos atrapados en el campo de gravedad del planeta. ¡Haley! ¡Haley! Advertencia, se detectaron fracturas graves del casco. Integridad del casco hasta el 21%. ¿Sabes? Esa niña es y siempre fue tu debilidad. Prometí que la cuidaría. ¿Por qué? Porque su madre es mi hermana. Y a ella no la trajiste contigo, ¿verdad? Solo la hija. Estaban dormidos. Ella solo tenía unos pocos días. Cualquiera que tuviera acceso a la nave tenía que subir a bordo de inmediato. De lo contrario, estaría abrumada. No hubo suficiente tiempo. Solo agarré a Laila y corrí. Atención, la cápsula de escape se lanzó exitosamente. Nuestro amado capitán abandonó la nave. Demasiado para preocuparse por la humanidad. Si ese planeta es habitable, tenemos que enviar una señal. Podría ser la última esperanza de la humanidad. La humanidad tuvo su oportunidad. ¿Dónde están esos videos que estabas? Ah, aquí están. ¿Sabes lo que dice? No, no. Permíteme iluminarte. Ellos también lanzaron una sonda al segundo planeta. Pero la sonda no funcionó. Con su energía de reserva casi acabada, digamos que sabían que no podían aterrizar y luego despegar de nuevo. Y el capitán siguió la sonda en la cápsula de escape. Repararía la cápsula. Y recibirían una señal que les permitiría saber si el planeta era capaz de sustentar vida o no. Ahora, si no fue así, al menos no mataron a la tripulación ni lo sentenciaron a muerte en la superficie. Y poco después de que se fue, uno de su equipo enloqueció y asesinó a la tripulación. Sí, excepto por un niño pequeño que logró evadir a su cazador. Hasta que llegamos. Capitán, estamos recibiendo datos de la sonda china. ¡Suelta el arma, capitán! No te muevas o le cortaré el cuello. Si perforas el casco con una bala, todos moriremos. ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Suelta el arma, capitán! ¡Suelta el arma, capitán! Advertencia, brecha del casco, atmósfera de ventilación. ¡Suelta el arma, capitán! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma, capitán! ¡Suelta el arma, capitán! ¡Suelta el arma, capitán! ¡Suelta el arma! ¡Es habitable! ¡Envíe la señal! Perderemos toda la energía Lo sé Enviando la señal a la flota Lanzamiento de la cápsula Fallo de energía principal Estamos atrapados en el campo de gravedad del planeta Entraremos a la termósfera del planeta en 30 segundos debido al campo de gravedad Pegasus ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir? Sus posibilidades de sobrevivir son cero Felicitaciones, Capitán Completaron la misión ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir? ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir? ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir? El último explorador ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir?